Y la segunda banda que encontré, la encontré aquí. Les tocaba un día domingo a las 3 de la tarde. Eran unos locos con todos los pelos parados, los ojos pintados. Y empezaron a tocar conmigo, y por un tiempo largo. Y hoy ustedes los conocen muy bien porque esos son los que hay fases. A ver, por eso les digo que me dan una profunda emoción ver este lugar de nuevo y tocar aquí.